¿Cómo Odebrecht quiere vender dos de sus grandes represas? ¿De qué estamos hablando? Miren esta imagen. Esta imagen es de la llamada central hidroeléctrica Chaglia, una gran central hidroeléctrica en la ceja de selva central del Perú, en Huánuco, que según dicen vale 1.500 millones de dólares. Sabemos que Odebrecht invirtió en ella 1.250 millones de dólares y le pagamos todos los meses en nuestro recibo de luz. Parte de lo que pagamos va para pagarle a Odebrecht por la luz que está generando en esa central hidroeléctrica que están viendo ahí. Y en esta tercera imagen pueden ver la noticia en el diario Gestión, como Odebrecht está pensando vender no solo la central hidroeléctrica de Chaglia, sino también el 70% de participación que tiene en Chavimochic, que se estima que vale 500 millones de dólares. Y entonces Odebrecht tendría de eso unos 350 millones de dólares. No solo eso, por cierto, como ustedes saben y miren en esta imagen, Odebrecht está tratando de vender el proyecto Olmos. Recordarán ustedes que con las procuradoras Catherine Apuero y Julia Príncipe se hizo un lío, terminaron saliendo del gobierno. Parte del problema fue precisamente porque Odebrecht quería vender el proyecto Olmos y en realidad, aunque lo que se ve en la noticia dice según el comercio que ya Olmos ya se vendió, eso no es posible porque hay una resolución judicial que lo impide. Ahora bien, ¿cuál es el problema con que Odebrecht venda sus activos, sus empresas en el Perú? Bueno, la cuestión es que presumiblemente Odebrecht nos debe a los peruanos un montón de plata. Solo en coimas, en sobornos, ha reconocido ya que gastó más de 36 millones de dólares. Y como ustedes comprenderán, no es que puso todo ese dinero sin sacar una gran ganancia al respecto. El que hace negocios ilícitos es porque va a sacar bastante dinero de por medio. La procuradora Ampuero pidió, estimó una reparación civil de 2 mil millones de soles. Hace una semana el ex procurador Antonio Maldonado ha discutido los criterios sobre los cuales debe pedirse una reparación civil y desde el punto de vista de los efectos sobre el desarrollo, él estima que podrían ser más de 2 mil millones de soles. El propio PPK en sus mensajes ha dicho que la vallato le ha costado al Perú 1% del PBI. Esos son más de 2 mil millones de dólares. O sea que estamos hablando aquí de una plata más o menos importante que nos debe Odebrecht. Ahora bien, el problema que tenemos es que desde el punto de vista de lo que Odebrecht le puede dar al Perú, si nosotros permitimos que se lleve todos sus millones del Perú, ya no nos van a querer pagar ni van a querer seguir hablando. Ya ahorita Jorge Barata, el ex representante de Odebrecht en el Perú, ha dicho que ya no va a hablar. El fiscal no le preguntó a Marcelo Odebrecht que era de la plata que le habían pagado a la campaña de Alan García, a la campaña del Partido Aprista y a la campaña de Keiko en el 2011, que el propio Marcelo Odebrecht reconoció que habían puesto plata y está marcado en sus agendas. Entonces no hay avances respecto a la información y las delaciones premiadas que puedan hacer. Pero sobre todo hay este problema, si ellos se llevan su dinero del Perú, ya no van a querer colaborar. Es así de sencillo. Y en el Perú tenemos por lo menos una ventaja. Odebrecht tiene en el Perú 2.000, tal vez 3.000 millones de dólares invertidos en Chagya, en Chavimochi, en Olmos, en el gasoducto surperuano, en la interoceánica sur. Hay ahí un montón de dinero en empresas, en proyectos, por los cuales en varios casos reciben pagos todos los meses, que no se lo pueden llevar tan fácilmente. Entonces tenemos una oportunidad con esto. Si dejamos que el dinero se lo lleve, ya no lo veremos más. Es evidente. Alguien que crea que Odebrecht, luego de haber sido una organización mafiosa, corrupta, con toda una gerencia, operaciones estructuradas para coimear por todo el país, de repente se ha convertido en una cofradía de ángeles, la verdad está muy equivocado. Ahora, ¿qué ha planteado el gobierno para resolver esto? Bueno, el gobierno ha planteado hace unos meses un decreto, que es el decreto de urgencia 003, que establece lo siguiente. Si Odebrecht quiere vender una empresa para llevarse la plata, antes tiene que depositar en una cuenta, en un fideicomiso que está separado, una estimado de la reparación civil, que lo fija el procurador. Es precisamente la discusión y el conflicto alrededor de este monto, la razón por la cual salió Catering Ampuero y salió Príncipe, y ahora tenemos un nuevo procurador, Jorge Ramírez, poco conocido y que evidentemente sabe muy claramente a quién debe responder, a los grandes jefes del gobierno. El tema es que el gobierno no está muy claro, no ha planteado muy claramente cuánto quiere cobrar de reparación civil, cuándo debemos cobrar de reparación civil. Yo considero que el daño que ha causado Odebrecht al Perú es muy grande, no solamente es lo robado, es también el enorme daño político, de desconfianza, paralización de obra, paralización del desarrollo que ha generado. Yo creo que es un montón de dinero. Pero el gobierno más bien lo que ha dicho reiteradamente es que su gran preocupación es la ruptura de la cadena de pagos, el efecto sobre las concesiones, que las obras vuelvan a moverse porque están paralizadas. Y en cierta manera hay una razón para hacerlo, hay una razón para tener esta preocupación. Pero el gran tema es que ahorita Odebrecht, con el decreto de urgencia 003, tiene una posición de chantaje y de desafío al gobierno peruano. ¿Su posición de chantaje cuál es? Es bien sencillo. Le dice al gobierno, mira, si tú quieres cobrarme una reparación civil muy grande, entonces no estoy interesado en vender Olmos, Chavimochic. Los proyectos pueden quedarse paralizados ahí y yo no vendo. Te quedas parado con tus obras ahí. El desarrollo no funciona. ¿Por qué? Porque el decreto de urgencia permite, y la política de gobierno permite, que Odebrecht siga controlando esos proyectos y que dependa de su buena voluntad, cuanto ellos quieran podrán vender los proyectos si es que lo desean. Y si no, se quedarán ahí paralizados por los siglos de los siglos. Y desde luego eso es un arma de chantaje de Odebrecht. Pero no solo eso, los de Odebrecht la verdad es que tienen una caparazón bien grande. Luego de haberle robado al Perú durante 40 años, de haber coimeado un montón de gente, todos los expresidentes coimeados por Odebrecht, ahora se dan el lujo de llevar al Perú a los tribunales internacionales. Resulta que el presidente Odebrecht ha planteado una reclamación al Perú ante los tribunales internacionales basado en qué? Algunas de las empresas de Odebrecht están basadas en Luxemburgo. ¿En Luxemburgo? ¿Qué tiene que ver Luxemburgo en este asunto si todos sabemos que la empresa Odebrecht y los Odebrecht funcionan en Brasil? Bueno, es que Luxemburgo es un paraíso fiscal, donde no revelan los secretos de las empresas que están ahí constituidas. No es casualidad que ahí Alan García tenga su fundación. ¿No es cierto? Y Odebrecht, basado en que el Perú tiene un acuerdo con Luxemburgo para proteger las inversiones, paréntesis, ¿qué gana el Perú teniendo un acuerdo para proteger inversiones de Luxemburgo? Disculpen, es un paraíso fiscal. Basado en eso, Odebrecht ha tenido la enorme raza de plantearle un juicio internacional al Perú. El Estado peruano entonces está en esta situación, chantajeado por Odebrecht, con reclamaciones internacionales contra el Estado peruano y con los proyectos en manos de órdenes paralizados porque ellos no quieren pagar la reparación civil que realmente corresponde. Y el gobierno ha cambiado a las procuradoras y ha puesto un procurador, Jorge Ramírez, que probablemente sabe muy bien que tiene que hacer lo que el gobierno le diga y que lo que quieren es, no importa que Odebrecht no nos paga, porque aquí siempre nos llevamos bien con las empresas. Además, Odebrecht tiene sus grandes socios, las constructoras peruanas, Grañín, Montero, no sé cuántos y no sé quién, que también se van a ver afectados. Entonces, el gobierno lo que quiere es arreglar suavecito con Odebrecht no más. Veremos si eso sucederá o no sucederá. Ojalá que el reclamo de la opinión pública, la sensibilidad de la gente para parar la corrupción, impida que el gobierno cometa el tremendo error de permitir que Odebrecht venda Chagya en 1.500 millones de dólares y se lleve la plata, que venda Chavimochic y se lleve la plata y luego no vamos a tener cómo ponernos firmes, cobrarles lo que nos debe y tener una palanca para que hablen todo lo que deben hablar y los corruptos terminen en la cárcel. Ese es el tema de esta semana. Económico, pero también político y vinculado a la corrupción. Estos temas hoy están muy vinculados y seguiremos tratando estos temas más adelante. Muchas gracias. Hasta la próxima.